Hola, buen día mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? Les vengo a dejar este video para que podamos trabajar el nivel semántico del lenguaje y vamos a practicar algo que habíamos ya empezado hace algunos videos atrás y que es nominar por atributo de tamaño. ¿Se acuerdan que en un video anterior yo les había hablado de que habían cosas que eran grandes, muy grandes y otras que eran más pequeñas? Entonces ahora la idea es que ustedes empiecen a aplicar ese conocimiento y podamos ir diferenciando y nominando ya cuál es el objeto más grande y cuál es el objeto pequeño. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí, nos acompañan nuestros amigos de Pokémon. Si se fijan tenemos un búho que sale dos veces, ¿cierto? Y que es igual, este búho que está aquí es igual a este búho que está acá, también está paradito acá en esta rama, ¿cierto? Tiene estos corazones, estas hojitas, es exactamente igual. Pero hay una diferencia, ¿cierto? Hay un búho que es grande, que la imagen está en grande y hay otro que es más pequeñito, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber ahora la idea es que ustedes puedan estar en su casa viendo este video y respondiendo lo que yo les voy a preguntar, ¿ya? Para que así sepamos si les cuesta este concepto que es de grande y pequeño y si es así, en las próximas videollamadas yo lo puedo ayudar para que lo practiquemos hasta que nos salga bien, ¿ya? Entonces, fíjense acá, este búho que está aquí, ¿cierto? Está en un círculo rojo, está encerradito en un círculo rojo. Yo quiero saber si, ¿cómo es este búho el que está en el círculo? ¿Cómo es este búho? ¿Es el búho grande o es el búho pequeño? ¿Qué creen ustedes? ¿Es el grande o es el pequeño? Vayan respondiendo en la casa, ¿ya? Ahora, yo se los voy a decir, pero la idea es que ustedes puedan decirlo también en la casa a la persona con la que se encuentran. ¿Cómo es este búho? ¿Es el búho grande o es el búho pequeño? ¿Qué creen ustedes? Yo se los voy a decir ahora. Este búho es el pequeño, ¿cierto? Porque si lo comparamos con este que está acá, este es mucho más grande. Entonces, el búho que está en el círculo es el búho pequeño. ¿Ya? Muy bien para los que adivinaron. Ahora, veamos la siguiente imagen. ¿Qué nos sale? Un corazón. Si se fijan, como les decía en la oportunidad anterior, son exactamente iguales los dibujos, ¿ven? Es el mismo corazón, pero tiene una diferencia. Hay un corazón que es grande y el otro es más pequeño, ¿cierto? Entonces, también uno de los corazones está rodeado por un círculo rojo. ¿Ya? Entonces, este corazón que está aquí está encerradito en este círculo rojo porque tenemos que saber cómo es este corazón. ¿Es grande o es pequeño? ¿Qué creen ustedes? Fíjense bien en los dos corazones. Este que está en el círculo y el que está al ladito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es este círculo que está acá? Perdón, este corazón que está acá en el círculo. ¿Es el corazón grande o es el corazón pequeño? Vamos respondiendo en la casa. Yo se los voy a decir ahora. Este corazón es el corazón grande, ¿cierto? Porque es más... Miren, fíjense aquí. Yo tengo mis manos, ¿cierto? Entonces, es más amplio que el otro, que es un poquito más pequeñito. ¿Ven? Entonces, cuando esto es más grande, nosotros decimos... ¡Ah, perfecto! Este es el corazón grande. ¿Ya? Y el otro es, entonces, el pequeño. Vayan acostumbrándose a mencionar, entonces, grande y pequeño. ¿Ya? O puede ser chico también. También es un concepto que podemos usar. Grande, chico. Entonces, miren acá. Tenemos ahora esto, que es una galleta. ¿Ven? Si se fijan nuevamente, las galletas son exactamente iguales. También tienen chip de chocolate. Las dos son igualitas. Pero, con la diferencia de que una es la grande y la otra la pequeña. ¿Ven? Entonces, si nos fijamos acá, esta galleta tiene el mismo círculo rojo que está alrededor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos vamos a fijar en esta galleta y nos vamos a preguntar... ¿Cómo es esta galleta? ¿Es la galleta grande o es la galleta pequeña? ¿Qué creen ustedes en casa? ¿Es la galleta grande o la pequeña? Tienen que ir respondiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta galleta? Tienen que fijarse muy bien entre esta y la que está acá, ¿cierto? Ahí está la comparación. Una galleta, dos galletas. Entonces, esta que tiene este círculo rojo, queremos saber si es la grande o es la pequeña. Yo se los voy a decir ahora. Esta es la galleta grande, ¿cierto? Si nos fijamos en la que está acá, es más chiquitita, es más pequeña. Entonces, esta es la galleta grande. ¿Ya? Muy bien para los que adivinaron también en casa. Ahora, fíjense en lo que viene. Tenemos acá algo que nosotros utilizamos, ahora sí, para escribir en el colegio. Podemos utilizarlo para hacer dibujo, para pintar, ¿cierto? Y cuando ya son un poquito más grandes, comienzan a escribir letras, sus nombres. Cuando ya aprenden a escribir sus nombres, ¿ven? Entonces, este es un lápiz, ¿cierto? Yo sé que ustedes ya lo conocen, se llama lápiz. Tenemos nuevamente dos lápices. Este que está acá y este otro que está nuevamente en el círculo rojo. Entonces, ¿por qué está en el círculo rojo? Porque queremos saber cómo es este lápiz. Entonces, ¿cómo es este lápiz? ¿Este es el lápiz grande o es el lápiz pequeño? ¿Qué creen ustedes? ¿Es el lápiz grande o es el pequeño? El que está aquí en este círculo. Recuerden que tienen que fijarse y comparar los dos lápices. El que está acá con el que está acá. Y ahora nos preguntamos entonces, ¿cómo es este lápiz? ¿Es el grande o es el pequeño? ¿Qué creen ustedes? Vayan fijándose bien y respondiendo en casa. Yo se los voy a decir ahora, este lápiz que está acá es el lápiz pequeño. ¿Ven? Es más chiquitito que el que está acá. Entonces, yo digo, este lápiz es el pequeño. ¿Ven? En cambio, el que está aquí es el lápiz grande. ¿Ya? Ahí están los dos entonces para que los comparemos y podamos definir que este, el que está en el círculo rojo, es el lápiz más pequeño. ¿Ven? Entonces, tenemos acá ahora otra imagen que también es exactamente igual, pero con la diferencia es que una es más grande y la otra es más pequeñita. Ya tienen que fijarse bien de nuevo. Tenemos las dos mariposas, esta que está aquí y esta que está acá. ¿Cierto? Entonces, nos fijamos en el porte de cada una, en el tamaño y nos vamos a esta mariposa que es la que tiene el círculo rojo de nuevo porque nos está preguntando cómo es esta mariposa, la que está en el círculo. ¿Cómo es? Si es grande o es pequeña. Ya, entonces, fíjense bien entre el tamaño de las dos, observen bien y luego contestan en la casa cómo es esta mariposa. ¿Es la mariposa grande o es la mariposa pequeña? Vamos respondiendo y espero que lo hayan adivinado bien porque yo se los voy a decir ahora. La mariposa que está acá en el círculo rojo es la mariposa pequeña. ¿Ya? Es la mariposa más chiquitita. Si se fijan la de acá es mucho más grande, tiene sus alitas más grandes, todo más grande. Entonces, la que está en el círculo rojo es la mariposa pequeña o la mariposa chica. ¿Ya? Muy bien para los que adivinaron. Ahora, fíjense acá. Tenemos un juguete que lo usamos obviamente para chutearlo, para lanzarlo. Se llama pelota. ¿Ya? Y esta pelota también está dos veces en esta imagen. Entonces, tenemos que ver cómo es esta pelota que está acá, la que está en el círculo rojo. ¿Ya? ¿Cómo es esta pelota? ¿Es la pelota grande o es la pelota pequeña? Fíjense bien y compárenla con esta otra que está aquí al ladito. ¿Ven? Aquí hay una y aquí está la otra, pero la que nos estamos fijando es la que está en el círculo rojo. Entonces, ¿cómo es la pelota que está en el círculo rojo? ¿Es grande o es pequeña? ¿Qué creen ustedes en casa? Tienen que ir respondiendo. ¿Ya? Y yo les voy a decir ahora entonces, ya que espero que hayan respondido en casa, la pelota que está acá en el círculo rojo es la pelota grande. ¿Ya? Es la pelota grande. Porque si se fijan aquí, esta es la más pequeñita. Esta es la más chiquitita. Entonces, esta es chica o pequeña. En cambio, la del círculo rojo es la pelota grande. ¿Ya? ¿Ven? Y tenemos acá también este amigo que es un oso de peluche, ¿cierto? Un osito. Y tenemos dos también, este y el que está en el círculo rojo. Entonces, nos vamos a fijar en el que está en el círculo rojo. Lo podemos comparar con el que está aquí, ¿cierto? Afuera del círculo. Y podemos ver cómo es este osito. El del círculo está... ¿Es este osito grande o es este osito pequeño? ¿Cómo creen ustedes que es? ¿Grande o pequeño? En comparación con este que está acá. Vamos respondiendo en casa. Porque yo se los voy a decir ahora. Este osito que está acá es el osito pequeño. ¿Ven? Es más chiquitito que el que está acá. Entonces, decimos, este osito es pequeño. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, aquí, nuestros amigos de Pokémon nos dicen que hicimos un muy buen trabajo. ¿Ven? Entonces, los felicito a todos los que fueron adivinando, los que fueron respondiendo lo que yo les preguntaba. Y les dejo la misión de ir practicando este objetivo. Puede ser con muchas cosas en la casa. Puede ser con sus juguetes, por ejemplo. Si ustedes usan, no sé, autitos de carrera. Estos autitos chiquititos. Y tienen un camión. Se van a dar cuenta que el autito es más pequeño que el camión. ¿Ven? El camión es el grande. El autito es el pequeño. Podemos ir comparando todos nuestros juguetes. ¿Cuál es más grande y cuál es más chico? ¿Ya? También podemos hacerlo, por ejemplo, si ustedes tienen hermanos. ¿Cierto? Podemos ir comparando el porte de las personas que viven con nosotros. Y nos damos cuenta que también hay personas que son más chiquititas. Y otras personas que son mucho más altas o grandes. ¿Ven? Entonces, para que vayan ahí practicando este objetivo en la casa. Podemos hacerlo con cosas, con personas, con lo que ustedes quieran. ¿Ya? Les mando un beso gigante. Espero que estén súper bien. Y nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Chau, chau. 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 Gracias.